Bueno, acá estamos festejando nuestros 38 aniversarios y esperemos que sean 38 mucho más largos para seguir luchando por este River que todos los queremos y es la pasión nuestra, es la pasión de multitudes River Plate. Bueno, sí, más que nada, antes que nada, como dije hace un rato, agradecerle acá al amigo Ángel por la invitación y para mí como directivo del club y presidente de la Comisión de Filiales es un orgullo venir a Casilda en este caso y compartir esta pequeña escena con el señor Ángel y toda su comisión directiva, felicitarlo por cómo está acá en la institución, cómo lo están llevando adelante y cómo representan a River, que es un orgullo y ojalá que, como dijo él, que no sean 38, que sean 100 años más con esta gestión que la están haciendo muy bien para River. ¿Cómo ves la filial de Casilda puntualmente? Bien, la verdad que bien, nosotros desde que asumimos este rol de, o en este caso este rol de presidente, pedimos un reempadronamiento de cómo está en la filial y la verdad que la filial de Casilda es un ejemplo a imitar porque está muy bien constituida, tiene su personalidad jurídica, tiene una comisión directiva muy bien, muy formada y algo que dije anteriormente, es muy lindo ver cómo está mezclada la gente joven con la gente grande, con el respeto que se merece la gente grande, sin ningún tipo de ofensa. Bueno Ángel, va a ser una noche de festejos, de sorpresas. Sí, de muchas sorpresas que vamos a tener. Acá el señor presidente también me ha traído un pedazo de la bandera más grande del mundo para que la tengamos de recuerdo a nuestra querida filial. Así que desde ya va a estar bien resguardada esa bandera. La copa es cuando le ganamos a los bosteros en México y es la copa que se están sacando las fotos de recuerdo todos los comensales. Sí, yo elegí traer esa copa porque para mí, que soy futbolero, yo vengo de una persona que me gusta mucho el fútbol, ganarle a Boca es ganar un campeonato. Yo podía haber traído la del 35 campeonatos, pero elegí traer esta porque cuando se le gana a Boca es un campeonato aparte. Y yo sé que la gente del interior le da mucho valor a eso. Así que por eso decidí traer la copa y también, como dijo el amigo Ángel, le traje un pedazo de la bandera más larga del mundo en un cuadro que ahí donde le demostramos a todo el mundo que River aún estando en una categoría donde nunca tuvo que estar, le metimos 120.000 personas en la calle por los colores, por la bandera de River. El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Bueno Ángel, aprovechamos también para comentar que nuevamente está la venta del bono colaboración para contribuir con la filial. ¿Cuál es la obra que van a realizar este año? Bueno, estamos terminando la pared lateral izquierda. Ya la parte derecha ya está levantada. Y el frente también lo vamos a levantar, si Dios quiere. Después nos queda mucho todavía. Nos queda el techo, el piso, el revoque y la entrada, el portón lindado y el portón de rejas. Pero con sacrificio lo vamos a terminar, si Dios quiere.